La verdad que tenemos una actividad intensa de la Secretaría durante el fin de semana y bueno, la idea es acompañar fuertemente las propuestas que vienen de cada una de las direcciones y coordinar de esa manera para que llegue a la comunidad en muchos casos con la concientización de algunas acciones que se están llevando adelante y en otros casos con la difusión de las actividades que bueno, ustedes también estuvieron cubriendo con mucha participación y también con mucho entusiasmo todo el equipo del Consejo Provincial de Discapacidad que sesionó en Esquiel hace dos días atrás y eso también nos ha permitido potenciar muchas acciones que se vienen realizando desde el área porque bueno, ha sido en la voz del propio director de discapacidad de la provincia el reconocimiento tanto al trabajo del Consejo de Discapacidad Municipal como uno de los pioneros en la provincia y a todo lo que se viene haciendo en esta materia en la gestión así que bueno, felicitar por supuesto a todo el equipo que ahora me toca de alguna manera coordinar el equipo de discapacidad que encabeza Marcelo y todo su gabinete que están trabajando a pleno con el área y acompañarlos en esta actividad que bueno, Marcelo les va a contar detalladamente en qué va a consistir el día domingo Bueno, una actividad inclusiva, según hemos visto en el programa, Marcelo y James Sí, bueno, buenos días, gracias por el acompañamiento siempre así que como bien decís, el domingo vamos a conmemorar el Día Interrosal de las Personas con Discapacidad vamos a tener una jornada con apertura de 14 horas hasta las 20 horas es una jornada más que inclusiva así que invitamos a todos, a la comunidad, a las comunidades vecinas a que nos acompañen, a que conozcan realidades y situaciones porque va a haber algunos stands, van a haber stands de venta, de exposición y demás va a haber un par de stands muy interesantes con personas que están trabajando en la temática, en un área novedosa de lo que es la temática de discapacidad así que bueno, están todos más que invitados informamos que a las 15 horas se va a realizar el acto oficial de apertura y luego va a haber actividades recreativas, lúdicas, deportivas, culturales va a haber un escenario inclusivo que desde la dirección lo iniciamos el año pasado y este año lo mantenemos porque dio muy buenos resultados así que bueno, la idea es que la familia acompañe y disfrute de un momento de reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y hay una mateada que es muy especial, ¿verdad? Contanos en qué consiste sí, hay una mateada, exactamente como bien decir, es muy interesante va a ser una mateada a ciegas bueno, la idea es que quien participe vivencie vivencie la realidad que le toca cada día, cada momento a las personas que no tienen su visión o que tienen baja visión y demás porque tengamos en cuenta que la discapacidad visual tiene distintos aspectos así que bueno, es una actividad más que novedosa el año pasado se hizo en un conocido barrio de la localidad se hizo una cena bueno, esta jornada la idea era hacer una mateada en función del día, ¿no? de estar en una actividad diurna el lema es la inclusión sin distinciones este es el lema para conmemorar el día pero en realidad hay que trabajar en la inclusión todos los días bueno, lo hace el municipio en este caso las escuelas especiales que cada una tiene para atender la problemática en Esquil como tal vez no existe en otra ciudad pero hay que tratar de por ahí seguir profundizando este lema todos los días de la inclusión y cómo lo hace el municipio sí, como bien vos decís el tema de inclusión cuando hablamos de la palabra inclusión tiene que haber una acción en función de esa palabra ¿no es cierto? básicamente eso porque quedarnos en el discurso de la palabra inclusión es muy banal esta actividad que llevamos adelante es en coordinación entre la Dirección Municipal de Discapacidad y el Consejo Municipal de Discapacidad entonces en función de eso a nosotros nos fortalece como equipos de trabajo ¿por qué? porque dentro del Consejo participan personas con discapacidad bueno, tenemos la figura de la señora Presidenta y la intención es que la inclusión, como bien decís tenga real injerencia en los distintos estamentos de la sociedad esté quien esté en funciones, por ahí en toma de decisiones que la inclusión tenga una realidad en el día a día porque, a ver, también en una situación uno, gracias a Dios, tiene todos los sentidos plenos pero no sabés cuáles son las vueltas a la vida y bueno, tenés que pensar en el prójimo, obviamente gracias